Una traidora, así siempre te miré ¿Por qué no podré llamarte de otra forma? Cuidadrona, cuidadosa por demás Me tendiste una trampa matadora Y me decías que yo era muy buena hermana Que por mí hasta la vida te jugabas Mientras que en mi propia casa mi marido enamorabas Sin importarte que yo a él lo amaba A una basura como vos hay que arrancarle el corazón Para que no vuelva a engañar, para que sepa del dolor Amos y vigo ya toda esta descarada Mentirosa porquería que de amor no sabes nada Que si te agarro en la calle Te voy a romper el alma ¡Claro que sí!